Minutos de la mañana, seguimos en Euskadi hoy en Onda Vasca y saludamos a nuestra invitada esta mañana, la diputada en el Congreso de Unidos Podemos, Nago Alba, señor Alba Egunon, buenos días. Egunon, bye. Bueno, ahora el Congreso, tranquilo, ¿no?, después de una legislatura o después de un curso político, sobre todo en estos últimos meses, muy movidito. Sí, lo definiría, no sé si como incierto y sobre todo agitado y además también un verano movido porque hasta finales de julio hemos estado por allí trabajando, negociando, etc. Con esa moción de censura inédita, histórica, porque nunca había prosperado una moción de censura en la democracia española, con ese apoyo de Unidos Podemos a Pedro Sánchez que fue fundamental porque cada voto contaba, ¿usted cómo recuerda esos días vertiginosos? Pues con muchísima incertidumbre porque realmente hasta el mismo día de la votación y del debate nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que iba a suceder porque todavía no estaban definidos los votos de algunos grupos, especialmente el del Partido Nacionalista Vasco y fue pues eso hasta el último minuto, corrillos de negociaciones y además es una cosa que tristemente ocurre muy poquito en el Congreso, pero realmente era una votación que dependía de lo que se dijera en el debate, ¿no? Muchas veces, y es una pena en realidad, pues los debates no influyen especialmente en las votaciones que ya están planeadas y negociadas desde antes y en este caso no fue en absoluto así, todos los grupos estaban muy pendientes de qué se decía en ese debate, de cuál era el discurso de Pedro Sánchez para decidir su voto final y creo que esto también es positivo y luego pues fue una alegría porque fue la constatación de algo que veníamos diciendo mucho tiempo, que de verdad existía una mayoría alternativa a Mariano Rajoy que urgía echar a un partido como es el Partido Popular del Gobierno, no ya solo por su nivel de corrupción sino por las políticas que venía aplicando y que bueno que se abría un escenario por lo menos de oportunidades. Se suele decir, señor Alba, que lo difícil no es llegar sino mantenerse y ahora viene un otoño muy intenso también en el Congreso y en la política. Dada la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y de su gobierno, ¿usted cree que se van a mantener hasta agotar la legislatura, que es lo que él, ya lo ha dicho, pretende? Pues la verdad es que escuchándoles parecen muy convencidos y muy seguros de que así va a ser, pero yo creo que depende de la actitud que tengan como gobierno y de las medidas que desarrollen. No sé a quién le oía el otro día una metáfora que me pareció que lo describía muy bien, que decía que esto era como andar en bicicleta, que si avanzas te mantienes, pero si te paras te pierdes el equilibrio y te caes. Y yo creo que es un poco lo que le va a pasar a este gobierno, que no puede vivir estos dos años simplemente de anuncios y de palabras bonitas, sino que va a tener que avanzar, va a tener que correr riesgos y va a tener que hacer apuestas firmes por de verdad cambiar las políticas que se venían aplicando hasta ahora. Tiene muchos retos por delante, que son oportunidades, pero también son riesgos si no tienes actitud dialogante que va a necesitar, porque con 84 diputados no se puede gobernar, necesita llegar a acuerdos amplios y para eso necesita hablar con todas las fuerzas parlamentarias. La verdad es que el último debate que tuvimos sobre el techo de gasto fue una decepción en ese sentido porque no dio a entender el gobierno que tuviera esa voluntad. Además fue la queja de todos los grupos que habían apoyado precisamente la moción de censura, que no veían esa actitud dialogante y esa voluntad de llegar a acuerdos y de hacer cesiones con el resto de fuerzas políticas. Yo espero que este nuevo curso que se abre, pues eso cambie un poco, porque además las hay, hay propuestas sobre la mesa con las que se puede llegar a amplios acuerdos, no ya solo con Unidos Podemos, sino con otras muchas fuerzas parlamentarias. Efectivamente Podemos se abstuvo en ese techo de gasto. ¿Para ello, para agotar esa legislatura como pretende el gobierno socialista, van a poder contar con Podemos? Pues precisamente si avanzan, si hacen esas apuestas firmes, por supuesto que van a poder contar con nuestro grupo parlamentario. Para eso apoyamos la moción de censura y para eso estamos en el Congreso también, para empujar que se hagan políticas de cambio reales y tangibles. Si pretenden vivir todo lo que queda de legislatura, de palabras bonitas y de anuncios sonoros, pero luego eso no se transforma en hechos, pues yo creo que va a ser más difícil. Y no ya solo en lo que respecta a Unidos Podemos, sino me atrevería a hablar en nombre también de las otras fuerzas políticas que les apoyaron en su momento, todo el que apoyó esa moción de censura, pues lo hizo en cierto sentido para palpar ese cambio, no simplemente para escuchar intervenciones parlamentarias más bonitas. Veremos, todavía en realidad ha pasado muy poquito tiempo, veremos si de verdad se atreven a dar esos pasos y avanzar en ese sentido. También depende, por supuesto, de los partidos vascos y catalanes el señor Sánchez. En concreto, el viraje del PDCAT con su nueva dirección, con su nueva composición, ¿hace temer que Sánchez no va a aguantar demasiado tiempo? Pues también habrá que verlo. Yo creo que una de las oportunidades que se abrieron y que se palparon en cierto sentido en los distintos discursos durante ese debate parlamentario fue precisamente la apuesta por algo que desde Unidos Podemos llevamos tiempo diciendo, la política de bloques, la política de confrontación entre los dos gobiernos, principalmente impulsada por Mariano Rajoy, pero que en muchos casos había encontrado compañía en Cataluña también, pues no era una política útil para resolver esta cuestión. En democracia, pues los problemas no se defienden con confrontación, sino con diálogo y haciendo política. Y en ese sentido, todo apuntaba a que Sánchez estaba por apostar por ello y que desde la Generalitat también querían apostar por ello. Yo de verdad tengo esperanzas de que esto siga siendo así, porque además es una cuestión, la cuestión territorial, que no se va a arreglar así como así, y muchísimo menos retomando dinámicas que ya hemos visto que han fracasado rotundamente. Es una cuestión muy amplia que necesita que se piense muy bien y que se piense además en todo el Estado, porque es verdad que ahora la mayor expresión de malestar está en Cataluña, pero bueno, en Euskadi también existen demandas que no se están viendo satisfechas por cómo se está organizando el Estado ahora mismo, y habrá que pararse, sentarse y pensar cómo cambiar esa organización del Estado para responder a las demandas de la ciudadanía catalana, de la ciudadanía vasca y de algunos otros sitios que también las tienen. Bueno, pues hablamos, si le parece, sobre ese debate de territorialidades. Ya sabemos cuál es la postura del Carrequín Podemos en Euskadi respecto a la redacción de ese nuevo Estatuto Vasco, que se está llevando a cabo en el Parlamento, en Gasteiz, pero también le quiero preguntar cómo se está recibiendo, cómo se está viendo desde Madrid, desde la Dirección Central Estatal de Podemos, todo esto del autogobierno vasco, del nuevo estatus vasco. Pues la verdad es que con muchísimo interés, porque es un tema que la cuestión de cómo, lo que decía ahora, cómo organizamos el Estado para que satisfaga determinadas demandas de la ciudadanía vasca, de la ciudadanía catalana, etc., era un debate que estaba muy vigente en Podemos, porque también era una de nuestras banderas, esa necesidad de un cambio. Y en ese sentido, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en la ponencia de autogobierno que a nivel estatal se recibía con muchísimo interés el trabajo que íbamos desarrollando, porque al fin y al cabo éramos los únicos que estábamos teniendo un debate de este tipo en ese momento a nivel estatal y que estábamos desarrollando trabajo que, al fin y al cabo, si bien hablaba de Euskadi y de qué Euskadi queremos, pues que queremos un Euskadi en el que el núcleo sea lo social, que sea un lugar en el que la gente viva mejor. Y como enlazábamos la cuestión territorial con la cuestión social, era también un debate que se estaba teniendo a nivel estatal y que podía aportar muchísimo a cómo se pensaba el Estado también desde otros lugares. Y en ese sentido, yo la verdad es que estoy muy contenta, no ya solo por el apoyo que estamos recibiendo de la organización a nivel estatal, sino sobre todo por el interés, por el trabajo que se está desarrollando aquí, que la verdad es que ha sido un trabajo ingente, pero también muy bonito. Y respecto a la labor del Carrequín Podemos en ese nuevo Estatuto Vasco, ¿a veces llegando a puntos en común con EH Bildu y PNV y a veces estando totalmente enfrente de ellos? Bueno, yo creo que por un lado hay que naturalizar que en determinadas cuestiones pues va a haber acuerdos, pero que también va a haber desacuerdos y eso es algo normal en política. La cuestión es que elegimos si encerrarnos en esos desacuerdos o explorar los acuerdos. A mí la sensación que me ha dado, no estando presente en el Parlamento Vasco yéndolo desde fuera, es que ha habido muchos momentos en los que, por un lado, PNV y EH Bildu se han encerrado en cuestiones que sabían que iban a ser mucho más difíciles de trabajar en consenso, al menos a través de amplios acuerdos, desde un punto de vista muy identitario que quizá podía dejar fuera otras fuerzas políticas y, por otro lado, la actitud que ha tenido también el Partido Socialista de Euskadi pues encerrándose en ese no y quedándose fuera desde una etapa muy temprana del debate que creo que también ha sido un error. Yo no sé si ha sido una deferencia con sus socios de gobierno, no ha querido pelearse mucho en ese sentido, pero creo que autoexcluirse de esa manera ha sido un error. Nosotros lo teníamos muy claro desde el principio, queríamos un estatuto A4 y, además, queríamos un estatuto que tuviera mayores apoyos que el del 79 porque creíamos que realmente era posible y que este tipo de acuerdos, por supuesto, se alcanzaban trabajando la cuestión territorial pero también buscando un núcleo diferente para nuestro nuevo estatuto que fuera mucho más avanzado, un núcleo que fuera social y feminista, diría yo, no centrado exclusivamente en la cuestión identitaria y, además, para no llegar a un atasco que lo hemos presenciado claramente, hacíamos una propuesta de doble vía, ¿no? De, por un lado, trabajar puramente el estatuto, intentar llegar a acuerdos en ese sentido y avanzar en ese sentido y, paralelamente, abrir una mesa en la que pudiéramos debatir también sobre la cuestión territorial, sobre formatos de consulta. Nosotros hacíamos una propuesta a la canadiense, imitando un poco, adaptando la ley de claridad canadiense y creíamos que sea una buena manera de avanzar en las dos cuestiones pero sin que una obstaculizase el avance en la otra. Lo que yo he visto, he percibido estas últimas semanas y creo que todo el mundo, ha sido un giro del PNV. Veremos qué pasa porque ha pasado un poco de los maximalismos al posibilismo, más bien. Veremos si ahora este curso se puede seguir avanzando pero nosotros, por supuesto, que queremos que esto salga y que, además, salga fruto de un acuerdo amplio. Efectivamente, el propio Lander Martínez ha reiterado varias veces la necesidad de la presencia del PSE en ese nuevo estatuto vasco. ¿Usted considera imprescindible la presencia de los socialistas vascos? Pues no sé si imprescindible es la palabra. Yo creo que muy necesaria. Creo que, como decía, lo positivo sería que consiguiéramos sacar un acuerdo lo más amplio posible. Evidentemente, el Partido Popular se quedó fuera y no quiere saber nada del asunto pero el resto de fuerzas que sí hicimos esta apuesta por sentarnos, por dialogar y por construir un nuevo estatuto creo que todas deberíamos ser partícipes del resultado que salga porque va a ser lo más representativo de la sociedad vasca. También creo que la sociedad vasca tiene que tener ahí un papel fundamental que tiene que poder hacer sus aportaciones al texto y es que creo que si no se va a quedar cojo. Creo que si no, no va a ser de verdad la representación de los distintos sentires y de las distintas demandas de la ciudadanía vasca que además es una ciudadanía especialmente plural y diversa y creo que esa es una riqueza que tenemos y que tiene que estar reflejada ahí. Pili Zabala, parlamentaria del Carrequín Podemos, ha anunciado que cuando acabe esta legislatura deja la política leí por ahí un titular que me parece bastante acertado un adiós endiferido que no sorprende a nadie en Podemos ¿Ha sido una apuesta fallida de Podemos y Euskadi en la candidatura en su momento de Pili Zabala que fue muy mediática? No, rotundamente no. Además, en gran parte fue una apuesta personal también mía después ratificada en primarias y por la dirección. Yo creo que era fundamental llevar a la política a personas como Pili Zabala y que además eso era lo que nos distinguía y lo que nos sigue distinguiendo como fuerza política que no apostamos por los políticos profesionales por esta gente que entra en las juventudes de su partido a los 15 años y se tira el resto de su vida de una institución a otra que ese no era el perfil de persona que queríamos en política sino gente que viniera del mundo real y que tuviera ya sus propuestas y su trabajo, su bagaje hecho pero desde la sociedad civil y además mi apuesta personal también era que fuera una mujer y creo que fue todo un acierto el fichaje de Pili Zabala que ha podido aportar muchísimo y que sobre todo ha podido aportar muchísima humanidad a la política que la verdad es que le hace mucha falta y bueno, yo la verdad es que comprendo también su decisión y creo que eso también es algo que nos distingue que no estamos en política para perpetuarnos eternamente de un cargo a otro sino para aportar lo que creemos que podemos aportar y después seguir con nuestras vidas, que no queremos ser políticas profesionales. Yo mismo voy a estar en el Congreso, esta legislatura y después no me voy a volver a presentar porque no quiero dedicar mi vida a esto no quiero acomodarme en una institución y lo tengo muy claro y yo creo que su sentir es parecido y que eso refleja muy bien la esencia de lo que es Podemos. Entonces usted una vez que acabe esta legislatura se acabó la política. Bueno, yo se lo he dicho muchas veces yo creo que la política no se acabó porque cuando a una le gusta hacer política y lo siente y lo vive y quiere aportar realmente pues busca distintos formatos en los que participar en la vida política pero no ocupando un cargo en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. Esto ya lo dije el año pasado, lo tengo muy claro sobre todo porque uno ve a estas personas que llevan 20, 30 años ocupando su escaño en el Congreso y que en realidad ya no van a hacer otra cosa en la vida que ese es su oficio, que ese es su trabajo y yo no es eso lo que quiero, ni para la política ni para mí tampoco. Vamos, que iba a preguntarle si echa de menos ser secretaria general de Podemos y Euskadi, pero ya veo que no. La verdad es que no, me ahorro muchos dolores de cabeza y muchas noches sin dormir, sinceramente. Yo sigo muy cerca de los compañeros y compañeras de Podemos-Euskadi y por supuesto tanto porque mi trabajo así lo exige como porque son compañeros y compañeras a los que tengo mucho afecto y me gusta estar cerca y aconsejarles cuando lo necesiten o escucharles cuando lo necesiten, pero la verdad es que prefiero mi rol actual que la anterior. Volviendo a lo de Pilizabala, esto obliga ahora Podemos-Euskadi de nuevo a buscar un cartel electoral. El baile de nombres en unos pocos años en su formación, señor Alba, ha sido brutal. Bueno, pero yo creo que eso también tiene que ver con cómo entendemos la política y que al final estamos todos y todas acostumbrados a lo clásico, a que llegue una figura que además generalmente es un hombre de mediana edad y que se tire ahí años y años y años liderando un partido. Bueno, es un modelo legítimo y otros partidos pueden apostar por él, pero claramente no es el nuestro. A mí no me parece negativo que las caras cambien, que haya relevo. Yo, más aún, cuando lideraba Podemos-Euskadi, una de las tareas que tenía clarísimo que tenía que realizar era precisamente la de construir un relevo, ¿no? La de que hubiera gente que pudiera sucederme en el caso de que yo me quisiera ir. Y creo que eso es positivo, no lo veo en absoluto malo. Hay muchísima gente en el mundo, hay muchísima gente en Podemos y en la sociedad civil que pueden aportar muchísimo a la política vasca y yo lo que solo espero es que quedemos con esas personas y que les apetezca hacerlo desde el Carrequín-Podemos. En menos de un año hay elecciones municipales, en 2020 todavía llegarán las elecciones autonómicas. No sé si a usted le consta si hay algún nombre sobre la mesa en las reuniones en los despachos de Podemos-Euskadi y si lo hay, ahora que no nos escucha nadie, adelántenos alguno. Que yo sepa, no se está barajando ningún nombre, todavía falta mucho. Yo creo que además la tarea fundamental que tiene, y que es muy difícil sobre todo cuando todavía no se tiene representación como el Carrequín-Podemos en ninguna institución municipal, es construir esa red en los municipios que al fin y al cabo son... La política municipal es la base de todo el resto de la política, es sobre la que se construye todo lo demás, es la más cercana y me atrevería a decir que es la más importante para la mayoría de la ciudadanía. Creo que el trabajo ahora mismo está ahí, en seguir construyendo desde lo más pequeñito, desde los municipios, seguir demostrando que somos útiles cuando entramos en las instituciones y afrontar ese reto de las elecciones municipales y después ya hablaremos de nombres que a mí no me parece ahora mismo lo prioritario. Nahualba, diputada de Unidos Podemos, Esquerri Casco, que tenga un buen día. Esquerri Casco, bye. Gracias.